Walter Gael Sandoval se despidió de Club Santos Laguna tras 6 meses de préstamo con el Club Lagunero y su futuro aún está en el aire. Mediante redes sociales, Gael Sandoval, jugador de 25 años, mandó un emotivo mensaje a la afición y a todo el club, pues tuvo una de sus mejores etapas como jugador. Nuevamente me toca despedirme de un club magnífico como Club Santos Laguna, el cual en esta etapa de mi vida me dio la oportunidad de regresar y confiar en mi trabajo. Agradezco de corazón a la directiva, cuerpo técnico y no menos importante gran afición, gracias infinitas. De acuerdo con información de Eric López de 2DN, el jugador de las chivas rayadas de Guadalajara, reforzaría el conjunto del Mazatlán FC para el próximo torneo clausura 2021 de la Liga MX. Según se detalla en la información, sería el propio Tomás Boy técnico del Mazatlán, quien habría pedido la incorporación de Sandoval, que no entra en planes para el rebaño y ya terminó su préstamo con Santos Laguna. Aunque terminó un periodo de préstamo con Club Santos Laguna, el volante Gael Sandoval no entra en planes de chivas del Guadalajara y es pretendido por el jefe Tomás Boy para reforzar al Mazatlán FC. Cabe recordar que Sandoval publicó un mensaje en donde se despidió de Santos, tras la finalización de su préstamo, por lo que vuelve a chivas, pero no es tomado en cuenta, por lo que su llegada al club de Sinaloa es muy probable. Sandoval venía de un préstamo con Juárez FC y en Santos encontró regularidad jugando 13 partidos y anotando 3 goles para el conjunto lagunero.